de la mañana, aquí estamos para presentarles a todos ustedes en este segmento, las cinco noticias clave que ustedes requieren para que este lunes, este comienzo de semana, en medio de tanto revuelo noticioso de nuestro país, comience bien informado. Aquí está la noticia número cinco, y comenzamos también en Brasil, cerca de Río de Janeiro, donde fue detenido un narcotraficante colombiano del cartel de Medellín buscado por la Interpol. Las autoridades brasileñas buscan su extradición a Estados Unidos. Según la Policía Federal, el hombre de 35 años, del que aún no se ha revelado su identidad, fue condenado en 2019 en Colombia por tráfico de drogas, y desde entonces se le consideraba profundo. Tema cuatro, a partir de hoy regresa la modalidad de alternancia en colegios públicos y privados de Santander, la medida se aplicará en municipios con bajos niveles de contagios, y con una ocupación moderada en las unidades de cuidados intensivos, moderado. Tres, el trino que acaba de publicar el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y reunión pacífica, Clemen Vowles. Cito textualmente, estoy alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes en Bogotá, Cali y Popayán. Hay nueve muertos desde el 28 de mayo. También dijo estar alarmado por el número de policías heridos y pidió que cese cualquier tipo de violencia. El tema dos, al menos 30 mulas cargadas con alimentos como huevos, pollos y cereales y hasta electrodomésticos fueron saqueadas en las últimas horas a la altura de Buga, donde se presenta un bloqueo. Colfecar señaló que la paralización de las flotas de carga en las carreteras está evidenciando desabastecimiento en distintos puntos del país. Hay zonas críticas como el Valle del Cauca, que por múltiples bloqueos ha sido imposible acceder a ciudades como Cali y Buenaventura. Estos bloqueos tienen a nuestros conductores hace más de tres días atrapados en la zona, sujetos a vandalismo, a saqueos o a quema de vehículos. La noticia número uno. Hoy a las nueve de la mañana habrá una declaración por parte de los presidentes de las centrales obreras frente al futuro del paro nacional. El presidente de FECODE adelantó y dijo que las marchas no se detendrán y esperan ser llamados para la redacción de la nueva reforma tributaria, propuesta de reforma tributaria. Aquí no solamente estábamos pidiendo el retiro de la reforma tributaria, también exigimos el retiro de la reforma a la salud que pretende entregarle los recursos públicos a las EPS que siempre se han lucrado de los recursos públicos. También estamos exigiendo la negociación del pliego nacional de emergencia radicado el año inmediatamente anterior al señor presidente de la república. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!